Venga, este es un vídeo que hay que hacerlo, hay que subirlo. Que no te gusta, y por eso no lo vas a estudiar. Sí, claro que lo estudio. Ah, vale, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Eh? Sí, ¿qué pasa? No, no pasa nada. Lo pasas mal, lo pasas mal. No. Ah, vale, ya está. ¿Pasa mal? Yo no lo paso mal cuando salí. No, pero tú dices, oh, ya me he amargado el fin de semana, ¿no? ¿Y qué? Está estudiando, no te puede pasar nada mal. ¿O sí? Amargada, pues salir a la calle, te pelear un coche, pues sí. ¿Pero estudiando? No puedes aprender. Yo lo siento mucho, pero... ¿Y cuándo yo tengo que pagar? Al mes 60. ¿Por qué no? ¿Y cuándo? Cuando pueda, digo yo. Si pueda no, se te va a dar un 10. Bueno, normalmente yo cobro de un 1 al 10. Bueno. Aquí tengo que hacer primero esto. Que usando mi truco es 8 por 1, 8 menos 1, 7. ¿Y el denominador siempre se deja igual? Sí. Ahora tengo que hacer la multiplicación. 4 por 7, 22. ¿Vale? Y ahora viene la parte que a mí me... Antes de seguir, yo intento simplificar. Porque eso se puede simplificar entre 4 y queda 7,5. Y una vez que está simplificado, no tengo ni que hacer mínimo común múltiplo. Con lo cual, tardo menos. Ahora, 7,5 menos 1,5, 6,5. Dividido 3. 6,5 es 3. Y 3 dividido 3 es 1. Fíjate tú, ¿qué cuento para que esto valga 1? 6 entre 2 es 3. A ver qué maldades te iba a mandar yo. ¿Qué maldades te iba a mandar yo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Los que están en verde. Esto ya pasa de kilo a gramo y de gramo a kilo. Y de litro a metros cúbicos. De metros cúbicos.